Ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa de día jueves, lo adelantábamos al comienzo y decíamos qué lindo cómo está creciendo todo lo que tiene que ver con la industria audiovisual en nuestra provincia. Sí, hermoso. Muchos productores de renombre a nivel nacional e internacional que son de nuestra provincia, muchas producciones que se llevan a cabo aquí en territorio mendocino, mostrando nuestros hermosos paisajes y además la calidad de producto que tenemos y de trabajadores detrás de esta gran industria en nuestra provincia. Es por eso que le vamos a dar la bienvenida, ya está conectada con nosotros, Sofía Toro Polichino, productora, dueña de Río Fin. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por atendernos y por esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés siempre en el audiovisual local, así que súper agradecida. Es cierto esto que decíamos o no Sofía, que cada vez va creciendo, va tomando mayor fuerza esta industria a nivel local, ¿no? Sí, sí, la verdad que me parece que es algo para celebrar, ¿no? Que cada vez la industria local se esté posicionando mejor, cada vez tenemos buenas noticias, más contenido, más producciones que se van a hacer a la provincia y más crecimiento de nosotros mismos y de nuestros técnicos y técnicas y de nuestros actores, nuestros proveedores. La verdad que me parece que es algo para celebrar. Seguro. Sofía, ahí estábamos viendo algunas imágenes de Iossi. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue la elección de las locaciones en general, pero puntualmente aquí en la provincia de Mendoza, que como decía Clary, nos llena de orgullo que tengamos esos escenarios naturales dignos de ser justamente locaciones para distintos tipos de películas o series. Bueno, no voy a spoilear la serie, obviamente, para que haya dado claro para Dios, pero, bueno, un poco todos saben más o menos de qué va la temática. Es una espía que se infiltra en la comunidad judía, son todos los hechos que llevaron a perpetrar el atentado de la AMIA y la serie se estaba filmando. En Uruguay se iba a filmar un poquitito en Buenos Aires, lo lleva adelante una casa productora de Buenos Aires, que es la oficina Burbank, y tenían que simular un campamento en Egipto. Entonces, obviamente, la producción no podía ir a filmarlo en Egipto. Claro. Y habían visto fotos de las dunas en Mendoza. Claro. Yo había trabajado dos años antes con la directora de producción de Iossi, y me contacta para hacerles un presupuesto y llevar adelante el servicio de producción en la provincia. Y ellos ya puntualmente ya habían visto fotos de San Rafael. Yo les mostré también un poco las dunas que hay en la valle, que son tan conocidas por nosotros, pero en esas dunas no se pueden meter vehículos, son más pequeñas. Entonces, obviamente, optamos por las de San Rafael, que ahí se ha corrido el Dakar, son como muy conocidas. Perfecto. Bueno, y fue un desafío enorme, porque ahí en la foto se ve poder montar todo un campamento en el medio de las dunas, meter vehículos de época, porque no nos olvidemos que esto fue hace varios años atrás. Claro. Entonces, bueno, fue todo un gran desafío y la verdad que, bueno, el equipo se fue súper feliz con el resultado y con el trabajo realizado acá en la provincia, más allá de que todos quedaron impactados por el lugar. Y sí. Y esta serie ya se puede ver en Amazon, ¿verdad, Sofí? Y esta serie sí, está en Amazon. Bien. Para todos los que la puedan ver, a mí me parece muy interesante el contenido, creo que también se ha dado, casualmente o no, que hay mucho contenido que tiene que ver con hechos reales de Argentina, ¿no? Tuve la posibilidad de llevar adelante la Jefatura de Producción del documental Sobrecabezas y, bueno, vieron que se vienen tratando distintos temas bastante relevantes a nivel seguridad, a nivel político, en la provincia, en las plataformas. Está buenísimo. Sofí, ¿qué es lo que hace un productor audiovisual? Porque, claro, vos te presentás a alguien y decís, ¿qué trabajás? Soy productor audiovisual. Deben surgir muchísimas preguntas, porque puntualmente uno ha escuchado nombrar esta labor, pero quizás no sabe bien a qué se dedican, cuáles son todas las tareas, que son muchas, las que tiene un productor como vos. Bueno, si siempre, por ahí, si alguien conoce un poquitito de la producción, cree que solo hacemos números, ¿no? Claro. Y yo siempre digo que para mí producir es un arte, porque es llevar a la realidad lo que está en el guión y buscar las mejores opciones para buscar la financiación, para buscar locaciones, para conseguir el mejor equipo para hacer ese proyecto. Para mí producir es un hecho artístico enorme que lleva mucha responsabilidad, ¿no? Porque el productor es el responsable legal del proyecto y como tal, obviamente, si llega a haber algún inconveniente. Además, es el responsable, como también es responsable de las cosas bonitas que pasan con los proyectos. Pero bueno, para mí eso es producir, ¿no? Es el arte de volverlo. Que está en un papel, ¿cómo lo puedo volver realidad, no? ¿Dónde consigo la plata? ¿Con qué gente? ¿En qué lugares? ¿Cuánto tiempo? Eso es producir. Y un desafío tan grande como es producir... Como la madre del proyecto, ¿no? Exactamente. Pero un desafío tan grande como es producir una serie, una película, en este caso, que uno ve la magnitud que tiene. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es tu labor, por ejemplo? ¿Por dónde empezás a producir? Decís, bueno, arrancamos por esto. ¿Cuál es el punto inicial? Y primero es que sea una historia que nos guste porque nos va a llevar... Que sea algo que queramos contar, ¿no? No sea documental, ficción, lo que sea. Pero que sea algo que nos guste y que nos llene y obviamente tener mucho feeling y mucha conexión con él o la directora del proyecto. Porque se vienen años duros de trabajo por delante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezar a pensar dónde lo podemos filmar, qué queremos lograr con este proyecto, ¿no? ¿Quién queremos que lo vea? ¿Dónde queremos que se vea? Empezar a pensar en todo eso y yo creo que siempre hay que ir a la máxima, ¿no? Siempre pensar en el ideal. Y de ahí, bueno, empezar a buscar o a bajar a la realidad con lo que conseguimos de financiación, de opciones de dónde filmar, dónde proyectarla, pero siempre ir trazándonos ese camino ideal que tenemos para cada proyecto. ¿Cómo llega uno? Y son muchos años de trabajo, ¿eh? Sí, me imagino. Me imagino. Bueno, ahí vemos cantidad de gente que hay detrás de un rodaje que es la que no se ve, pero la que genera esa magia que tiene el cine. ¿Cómo llega uno a convertirse en productor audiovisual? Bueno, en tu caso, digo, ¿dónde te formaste? ¿Cómo ha sido ese caminito que has ido recorriendo para hoy estar a cargo de producciones de tanto renombre? Bueno, yo estudié en la Escuela de Cine de Mendoza, que en su momento era la única escuela de cine que había, la escuela regional. Entré ni muy chica, ni bien salí del secundario. Y por suerte, para mí, a no muchos compañeros y compañeras les gustaba hacer producción. Yo me enamoré desde el primer minuto de la producción. Entonces pude empezar a trabajar de muy joven y en publicidades, en series que se hacían acá en la provincia. Llegué a hacer una película acá en la provincia, un par de películas, y conseguí una beca para irme a Buenos Aires. Porque, bueno, yo tenía claro que quería hacer más películas que otra cosa y, lamentablemente, Buenos Aires siempre fue el centro, ¿no? Siempre se dice que Dios atiende en Buenos Aires. Eso sí. Así que me fui para allá para poder formarme y desarrollarme más en largometrajes con la idea siempre de poder formar mi productora en Mendoza. Y, bueno, fue lo que hice. Viví muchos años que fueron para mí de inversión en Buenos Aires, aprendiendo, conociendo gente. Que, bueno, que básicamente es lo que me llevó a poder llevar Dios y a Mendoza, ¿no? Digo, de repente, una colega con la que trabajé hace muchos años atrás me contactó con este proyecto. Y, bueno, creo que esa era la idea, ¿no? Totalmente. De poder hacer contactos para llevarlos a la provincia que es, nada, Mendoza es el lugar que yo elijo, que amo, que es mi lugar favorito en el mundo y tengo a la productora ahí y soy feliz. Me parece que Mendoza está en un momento muy especial para el audiovisual y que lo tenemos que aprovechar. Buenísimo. Para cerrar, Sofi, me gustaría preguntarte, si bien ya hemos mencionado algunos proyectos que ya se concretaron, que has estado ahí trabajando, ¿en qué estás laburando actualmente? ¿Estás en algún proyecto, en alguna producción? Sí, bueno, ahora estoy con la postproducción de la película Historias Invisibles, que es una ficción que filmamos fines del año pasado. El director vive fuera, vive en Estados Unidos, pero es argentino. y la película es sobre la trata de personas. ¡Upa! Interesante. Es una temática bastante delicada, es una ficción, pero bueno, una temática bastante jugada y delicada. Y bueno, estamos con la postproducción y la estamos mandando a festivales para intentar estrenar en algún buen festival y cranear el estreno en Mendoza y en Argentina, ¿no? Qué lindo. Bueno, la verdad que se nota lo apasionada por tu trabajo, es muy bonito ver todas estas imágenes, es el sueño de toda persona, es decir, ir a un set de rodaje y ver cómo trabajan, cómo sucede la magia del cine y por supuesto un orgullo, Sofi, que seas mendocina y que te esté yendo tan bien en tu trabajo. Te mandamos un beso gigante y te agradecemos este ratito que nos has brindado para charlar con vos. Felicitaciones, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Chao, Sofi, gracias.